Son reuniones donde nos va comentando avances de algunas cuestiones. Bueno, justo había habido una decisión de una persona de cambio de funciones... Bueno, funciones no, dejaba de cumplir funciones de tránsito, nos comentó el porqué, digamos. Después un tema de la planta de residuos urbanos, con algunos problemas que hay y que heredó. Bueno, algunas cosas ya él lo había hecho público en un informe. Y cosas nuevas que van sucediendo, nos va informando. A ver, son formas de conducir, digamos. O sea, me parece bien, digamos. Pero bueno, hay cosas que nosotros comentamos lo que nos parece, pero tampoco no es que tenemos que estar diciéndole qué hacer, digamos. O sea, para eso obviamente la gente lo eligió a él. Sí, nosotros obviamente estamos para controlar. Y cuanto más información tenemos, mejor eso. O sea, que lo veo bien, el tema de las reuniones. Estábamos todos los concejales. Y bueno, al final sí hablamos que hoy en día es lo que nosotros estamos más a la expectativa como concejales, que es el tema de fiscal y presupuesto, ¿no? Bueno, nos dijeron que en más o menos 10, 12 días va a subir la fiscal. Fiscal y presupuesto, pero primero tenemos que tratar la fiscal. Así que, bueno, estamos a la espera de eso. Yo creo que la semana que viene tampoco va a estar. O sea, va a estar recién principios de la otra semana. Así que, bueno, una vez que nos... Perdón, o sea, la fiscal entró a fin de año, pero se le hizo una reforma, se le están haciendo una reforma. Entonces, nos va a llegar para el tratamiento, ya le digo, en 10 días más o menos. Entonces, estamos a la espera de eso para, sin perjuicio, bueno, vamos igual a la mañana a ver expedientes, va la Secretaría del Bloque y nos vamos turnando con los concejales para estar al tanto. Pero esa es nuestra función esencial en lo que queda del mes. Que, bueno, tomando lo que pasa a nivel provincial, tenemos esto que el bloque, al tener mayoría el bloque exoficialista, el bloque del Frente para la Victoria, no da cuoro y no se puede dar tratamiento. Entonces, también ahí sucedió que hubo muchos intendentes del Frente para la Victoria. Bueno, está incluido nuestro intendente o el secretario de Gobierno, que públicamente por FEI también instó a que se apruebe, digamos, el presupuesto, porque, bueno, obviamente en ese presupuesto está la ayuda económica para los municipios. Entonces, están a la espera también de eso. Entonces, bueno, esperemos que no se siga con esa política, digamos, que por suerte en las urnas se cambió de los últimos 12 años y que recapaciten y se apruebe el presupuesto en la provincia para que, bueno, los municipios también puedan recibir, digamos, su dinero para hacer frente a lo que va a venir el próximo, este año. No sé si era la idea antes del resultado de las elecciones o con lo que resultó en provincia y en nación ha cambiado el panorama o con lo que se encontró en la municipalidad le ha cambiado la idea o la tenía de entrada. Eso queda, digamos, a criterio del intendente, pero en definitiva lo que está sucediendo me parece, como lo dije antes, me parece bien, porque me parece que es como se debe manejarse, digamos, uno tiene que llevarse bien con los distintos bloques y mantenerlos informados, a veces con reuniones, a veces con informes por escrito, a veces se puede, a veces no, pero me parece que lo es importante. Esperemos que no sea simplemente para el hecho de decir, bueno, para aprobar el presupuesto y después, una vez que se apruebe fiscal el presupuesto, si se aprueba y si se discute y cómo se aprueba, si es como a él le guste o no le gusta, o lo que espere, después cambie la forma. Esperemos que sea una forma de hacer política durante estos cuatro años. Eso lo veremos con el tiempo. Ojalá sea así.